En la mañana de hoy, Juan de Dios Galvis Quintero, el comerciante o cañero que había sido secuestrado el pasado 9 de octubre, logró recuperar su libertad en el corregimiento de Besote desde el municipio de La Gloria, en el sur del Cesar. Galvis Quintero relató a las autoridades de ese departamento que consiguió escapar aprovechando un descuido de sus captores. Luego de su liberación logró llegar hasta el casco urbano de Besote, donde fue auxiliado por la comunidad y por miembros de la policía. Al momento se tiene conocimiento que lo tiene Gaula Cesar, desconocemos bien los móviles cómo pasó los hechos de pronto de la liberación, pero en este momento, gracias a las intervenciones o a la presión que generó la fuerza pública, se pudo lograr este resultado. El secuestro de Galvis Quintero había generado una intensa investigación por parte del gaula del departamento del Cesar, la cual continúa en curso. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien aporte información que permite identificar y capturar a los responsables de este delito. Gracias a Dios, al menos por todas las actividades que se generan por toda la fuerza pública, seguimos trabajando en contra de este delito. Tras permanecer en las instalaciones policiales, el comerciante pudo reencontrarse con su familia, poniendo fin a 12 días de angustia e incertidumbre. Allegados en Ocaña solicitaban oraciones para que se diera la liberación. De hecho, con caminatas y una caravana, la comunidad se unió para exigir a una sola voz el respeto por su vida y devolverlo sano y salvo al seno de su hogar. Las oraciones finalmente surtieron efecto, pues Juan de Dios ya se encuentra con su familia y en buen estado de salud. Las autoridades siguen trabajando para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la región. Gracias por ver el video.